Festejaré mi cumpleaños Llegó el primer poderoso, después de abrirle su trabe Le traigo yo una bruneta, armas, felicidades Que yo me lo cuide mucho Mis sanjuitas ya saben Y llego el ojo tropezado, con armas sofisticadas A ver si trocan el año, por cierto todas brindadas Hermoso voy con cariño Si en tu voz tan sagrada Que cumpla muchos parientes Me gusta su amistad franca Yo cuidaré un territorio También de sus botas macas El bajito que es su amigo Nadie brindará las francas El valor y la lealtad Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Te sacan mucho de apuros Y si un pesado es muy bravo Cuatro son mal de aseguro Qué bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas El espectáculo del mundo Y la contra que trabaja Y la contra que trabaja Gracias.